El padre de familia no debe suministrar información relacionada con presencia de comorbilidades y el avance del sistema de vacunación. Entonces, a los padres de familia que llegaron el programa 9 se les entregó esto a mi padre. Son dos páginas. En la página frontal aparecen unas consideraciones de tipo legal que básicamente son cuatro aspectos. Primero, estamos presumiendo la autonomicidad de las firmas que aparecen aquí. Eso para evitar que ustedes tengan que traerlos este papel notificado. Entonces los paramos en la ley de la página, simplemente presionemos la validez de su firma. Estamos pidiendo a ustedes que nos admiten que conocen el protocolo, que es el que les estoy diciendo. Presumiendo en este momento. Que ustedes son conscientes de la necesidad de adivinar ese protocolo en el proyecto. Que toda la información sucede en una actividad específica. Nosotros creemos en lo que ustedes nos colocan. Por lo tanto, si ustedes pueden llegar a decir que es que era otra cosa, pues lo que vale es lo que usted nos escribió. Y finalmente, usted autoriza a la institución que tome evidencias físicas y fotográficas en cualquier momento en donde aparezca su hijo para evidenciar el cumplimiento de los protocolos. Porque como son menores de edad, cualquier imagen tiene que ser autorizada por ustedes. Les pedimos que nos autoricen el tratamiento de datos personales. Eso es lo que significa. Que en el momento de que haya una contagia, nosotros podemos tomar la información de contagios y presidencias que tiene por un propio familiar y enviarse a la secretaria salud pública. Ellos tienen que hacer unos procesos de ser epidemiológico. Eso es lo que necesitamos viendo que nos autoricen aquí abajo. Nosotros queremos transferirles esa información, ese tratamiento de datos personales. Y en la segunda página, en la encuesta de salud, lo que vamos a encontrar hoy, los datos del estudiante, y una serie de patologías que están asociadas hasta COVID-19. Inicialmente están las plantas. Hasta donde hice asma, eran las comorbilidades que el conjunto conocía en el pasado. Pero después de que abrazó esta nueva vacunación, en los hospitales han dado cuenta que casi el 80% de los que están hospitalizados son porque no se vacunaron. Y el 80% sí están vacunados. ¿Qué pasa con el 70% que sí se vacunó? Sufre de alguna de las siguientes enfermedades de las que están aquí. ¿Y eso qué significa? Que la presencia de estas enfermedades que lo hacen, puede generar un COVID moderado o severo en el paciente. Por eso se considera que las personas que sufren estas oportunidades son población de agropeño. Por eso necesitamos saber si su hijo está clasificado dentro de esa población. Entonces, usted debe informar si el muchacho sufre o no alguna de esas patologías. No pedimos cirugía clínica. Nosotros les creemos a ustedes. En el momento en que haya la información de la salud, nosotros tenemos que tener clave cuáles son clientes pertenecen a esa población de otro objeto para pasar información a la salud de la salud. ¿Listo? Y aquí en la línea, aparecen tres preguntas. ¿Mi hijo tiene la primera dosis de la vacuna? Usted diga que sí o no. ¿No hay necesidad de que me pide el diabetes de vacunación? Yo le creo a la Lucerio Marta. Yo no puedo obligar a ustedes a que vacunen a sus hijos para que vengan a la calle. Usted es libre de decidir si la vacuna o no, pero yo necesito saber quién está vacunado. ¿Quién tiene la primera dosis? ¿Quién tiene la segunda dosis? ¿Y quién tiene dosis de refuerzo? Con base en esta información, nosotros coordinamos con la Secretaría de Salud y cuando haya biológicos para primera dosis, para segunda dosis, o si un muchacho necesita tercera dosis, dependiendo de las patologías de base, nosotros le informamos a usted como padre de familia cuando hay una vacunación para que se acerque al hospital a vacunar a su muchacho. Nosotros cruzamos esta información con la Secretaría de Salud y les vamos avisando cuando hay vacunación. Para eso es para tener conocimiento de las oportunidades del estado de salud del muchacho y del estado de avance de vacunación con el muchacho. Aquí hacemos dos aclaraciones. El colegio no es responsable del transporte ni del servicio de comunicación. En cuanto a protocolos de gestibilidad, tampoco lo respondemos. O sea, nosotros no podemos responder cuáles son los protocolos de bioseguridad. En el bus, o en la camioneta que se lleva para la finca, o en el restaurante escolar, o si el manipulador de alimentos está optimizando tapabocas. Nosotros no tenemos inteligencia ahí porque nosotros somos usuarios. La bioseguridad para el transporte y para la alimentación, quizás, del pay, le corresponde al que genera el gasto, al que genera el contrato que está pagando porque es una persona que pone las condiciones para la prestación del servicio. En cuanto a la alimentación, lo único que nosotros no vamos a animar es las cafeterías. Porque es el servicio directivo el que hace el contrato para las cafeterías. Y al ser personal, si se ponen las condiciones. Ya está, el personal de las cafeterías debe hacer uso permanente de tapabocas, quirúrgico, quirúrgico cuando la persona que manipula el ambiente no puede manipular el dinero y tiene que haber una persona encargada de garantizar el distanciamiento en la fila para el acceso a la cafetería. Esas son las condiciones para la cafetería y el colegio porque es el único que nosotros manejamos en términos contractuales. Los otros dos servicios no manejamos. Ustedes, como padres, deben suministrarle a cada estudiante un personal de bioseguridad. Un alcohol puede ser el gel o el spray. ¿Quién no dice la experiencia? Esa no va a dar el spray. ¿Por qué? Por ejemplo, el plástico de gel vale dos mil pesos. El plástico de gel grande vale un poco. Dos mil también, dos mil de masa. Y como es el spray, yo lo puedo asomizar sobre la superficie para desinfectarla porque es al muchacho que le toca desinfectar su propio pupitre. El año pasado nosotros hacemos desinfectión con el único cuaternario en todos los salones porque teníamos las tardes libres. ¿Había tiempo para que el personal del CEO pudiera hacer esa labor? Este año tenemos una jornada única. Entonces, todo el día, ¿y lo van a dar? El colegio está ocupado por estudiantes. Entonces, no hay personal de hacer una noche y la media hora que era libre de analizar la jornada, no es suficiente para que el personal de hacer puede hacer esa desinfectión. además que en otras personas ya desaparecieron la desinfección de los espacios porque si se se van a dar las manos puede tener contagio con cualquier superficie contaminada y va y se desinfecta las manos y ya hay peligro de contagio entonces en esos términos el policía no hace desinfección carbónica y la desinfección de cuatro es un trabajo, también hay que hacer sus hijos por eso les pedimos dos valletillas, una para desinfectar y otra para que se limpien las manos entonces aquí en medio de seguridad entonces le van a suministrar a sus hijos a todo lo que la presentación que quieran, yo les recomiendo un spray pero ustedes verán que compran dos valletillas y un papabocas de repuesto porque este no se recomienda que sea utilizado por más de seis horas para evitar problemas de alférez y sufrir en fin y sin chines y se van a hacer en la mañana y en la tarde a la hora de la hora se tiene que quitarse en este chambierno entonces por lo menos traigan un papabocas de repuesto papabocas que el único de tres capas no es de peligro a la de los hijos que ven aquí en la cina es imposible papabocas que el único que características tiene la cava escura va hacia afuera porque esta cava escura es un polímero que impide que cualquiera de los otros ingreses es un plástico cualquiera de los otros que va a tener la absorción de la absorción adentro hay una capa de algodón que es así absorbe ¿qué es lo que absorbe? sus vapores cada vez que usted habla está mintiendo los valores y vapores que han atrapado en esa cara y en medio de la dos papabocas físicos que tiene un tamaño de pol que es el que va a emitir y el típico atraviese si no cumple con esas tres características el papabocas no va a ser fío seguro entonces sirve para atrapar la cara pero no para la función de bioconfección el colegio de todos los ingredidores de color rojo con etiqueta de peligro biológico para guardar todos los materiales que pueden tener algún tipo de contaminación biológica o sea los tapabocas van a ser en carros en todas las sedes de la institución en Colombia no son así no es que 10 entonces en las sedes grandes tenemos que en los baños en la entrada en los pasillos en los salones hay cánicas para la disposición de los tapabocas y de cualquier material con contaminación biológica algún muchacho se le recibe de manera normalmente el uso del papabocas quirúrgico mientras está en tensión de la institución durante los procesos de ingresos había las autoridades permanecidas para evitar reclamaciones y ser que el muchacho pueda entrar libremente ya no estaba garantizando el distanciamiento cada dos metros como se quería al principio del ingreso a la alternancia no se permite el interés de personas que no han sido citadas en la institución que si usted quiere ir a visitar al profesor ya no se puede que si usted quiere ir a visitar a la secretaria pues tampoco se puede tiene que ser con cita previa la distribución de zapato la plataforma es la plataforma de los colegios que permite comunicación entonces cualquier información que nosotros le damos a los papás se hace se hace con trabajador ustedes pueden enviar mensajes a los profesores también pueden ver las notas cada vez el profesor las sube que hace más si usted inscribe su número telefónico cada vez el profesor da una notación de los centros de muchachos que llega a su celular cada vez que el profesor suba o no o lee una tarea que llega a su celular entonces inscriban el número de secretaria de la plataforma para que por lo menos usted sepa cuando le sale haciendo notaciones de muchachos y a través de la plataforma nosotros le damos señal de otras que no hay acciones entregan tareas el muchacho lo mismo ya clase lo que vaya pasando les va llegando a ser la plataforma esto para que se continúe también el uso del portal porque nos dimos cuenta que el profesor escribía algo y no hay papá de para gracias 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 y comentando mensajes que nadie puede pasar pero contando mensajes de ticket de información se quiere entonces vamos a usar esta plataforma institucional vamos a pedir que armanen el certificado digital de organización para todos los eventos de asistencia masiva o sea acá hayan más de dos personas ya se sobreentenderían que pasiva entonces vamos a pedir que eso no significa que si hay una reunión para entrega boletín de su papá que no esté vacunando no tenga acceso al boletín en la plataforma puede el boletín pero si quiere asistir al colegio para entrar a la esa fecha de la nueva formación